¡Gloria a los cielos! ¡Al único digno de nuestra alabanza, de nuestra dirección! ¡Los cielos proclaman tu gloria, oh Dios! ¡La tierra exalta! ¡Tú eres Señor! ¡Los cielos proclaman tu gloria, oh Dios! ¡La presencia del Espíritu de Dios! ¡La presencia de nuestro Santo Espíritu! ¡Que quiere llenarnos hoy con su presencia, con su poder, su unción, su paz! ¡Todo! ¡Todo lo que necesitamos en nuestra vida! ¡Por eso es importante que cierres tus ojos, abras tus manos! ¡Empieces a abrir tus labios también! ¡A clamar por su presencia! Solo es su presencia la que la llena todo, solo es su presencia la que nos restaura, solo es su presencia la que nos da paz, su cielo Te invito a que cantemos juntos En la aflicción y en el dolor Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te llamamos Vamos de nuevo En la aflicción y en el dolor Espíritu Santo, Espíritu Santo, cuando hay temor y desesperación Dile Espíritu, Espíritu Santo, te llamamos Dios, abre tus manos, dile conmigo Solo es tu presencia la que lo llena todo, tu toque bastará, suplá sobre nosotros Dile fuerte Solo es tu presencia la que lo llena todo, tu toque bastará, suplá sobre nosotros Sobre nosotros Sobre la Espíritu de Dios, sobre nosotros Sobre la Espíritu de Dios, sobre nosotros hoy, sobre nosotros Dios Anhelamos muerte, anhelamos verte Dios, anhelamos sentirte en nuestra vida Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, anhelamos tu presencia Señor Anhelamos tu poder y tu unción en nuestras vidas Abre tus manos, dile ven Espíritu Santo, necesito de ti, necesito de tu presencia Te invito a que de nuevo cantemos al Espíritu de Dios, con todo nuestro corazón Ven amado consolador, digámosle juntos, en la aflicción y en el dolor En la aflicción y en el dolor, Espíritu Santo, te llamamos Cuando, cuando hay temor y desesperación Del Espíritu, Espíritu Santo, te llamamos Dile fuerte Solo es tu presencia La que lo llena todo Tu toque bastará Sopla sobre nosotros Dile fuerte Solo es tu presencia La que lo llena todo Tu toque bastará Tu toque bastará Sopla sobre nosotros Sopla, sopla Espíritu de Dios Sobre nosotros Dios Sobre nosotros Ven Espíritu de Dios Abre tus manos, sigue clamando Ven Espíritu de Dios Llena nuestras vidas Llena nuestros corazones Espíritu de Dios Anhelamos más de ti Anhelamos tu poder Envuélvenos, amado Espíritu Envuélvenos Elusión que nos libera Consolado Derrama aquí tu presencia Envuélvenos Envuélvenos Elusión que nos libera Consolado Derrama aquí tu presencia Envuélvenos Elusión que nos libera Consolado Derrama aquí tu presencia Solo es tu presencia Solo es tu presencia Que lo llena todo Tu toque bastará Sopla sobre nosotros Dile de nuevo Dile de nuevo Solo es tu presencia Que lo llena todo Tu toque bastará Sopla sobre nosotros Dios Solo es tu presencia Que lo llena todo Que lo llena todo Tu toque bastará Sopla sobre nosotros Sopla sobre nosotros Sopla, sopla, sopla Espíritu de Dios Sopla sobre nosotros Sopla sobre nosotros Amado Dios Sopla Sopla Ven y sopla sobre nosotros Anhelamos más de ti Anhelamos más de ti Anhelamos Dios Anhelamos más de ti Oh, tu presencia no se vuelve Abre tus manos Tu presencia no se vuelve Tu presencia Dios Nos llena de paz Nos llena de misericordia Oh, amado Oh, amado consolador Oh, amado Espíritu de Dios Llena, 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 llena Llena estamos sedientos De tu presencia santa Oh, gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios Por llenarnos Señor con tu presencia, con tu poder Con tu unción, amado Dios Gracias por llenarnos de ese gozo Que da tu presencia, ese gozo Que da tu poder en nuestras vidas Gracias Señor Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios porque ha llenado tu vida Ha llenado tu vida, tu corazón De su presencia Es lo más importante en nuestra vida Gracias Señor Bendito eres Bendito eres Bendito eres Señor, siempre es bueno Siempre es bueno orar Siempre es bueno cantar Adorar a nuestro Dios En su presencia hay plenitud de gozo En su presencia hay delicias Hay plenitud para nuestra vida Para nuestra alma Es esa agua viva Que brota desde el trono de nuestro Dios Como manantial que da vida eterna Para nuestros corazones Mis hermanos Hace días que no nos encontrábamos De esta forma, en este formato Veníamos realizando el grupo De otras maneras A través de Zoom Veníamos con otra forma De hacer el grupo Pero hemos querido retomar Este espacio Y es un espacio Que vamos a tratar de sostener Cada ocho días Vamos a estar aquí Orando Va a ser un espacio corto Pero muy, muy, muy De bendición Va a ser un espacio En el cual Vamos a tocar Una pequeña enseñanza Una cita bíblica Algún tema Que nos interesa a todos Como jóvenes católicos Como jóvenes cristianos La idea es que cada uno De nosotros se vaya De este espacio Con uno, dos, tres punticos Máximos Que pueda aplicar Verdaderamente a su vida Y que eso lo convierta En una mejor persona En un mejor cristiano Porque si tú estás En este lugar Seguramente compartes Como nosotros El deseo De hacer la voluntad Del Señor Así que vamos a iniciar Y tengo que decirles Que hay un dolor En mi corazón Ves que estoy feliz Por la presencia del Señor Pero también tengo Que confesarte Que hay una realidad En mi corazón Y es que me duele Me duele ver Como muchos hermanos Como muchos jóvenes En este tiempo Están dando un paso Al costado En su fe Están alejándose Del Señor Están desistiendo Del camino Que habían iniciado Quizá por muchos años En el Evangelio En el seguir a Cristo Y eso pues duele Duele en mi corazón Y te digo Que en algún momento Me he sentido Bastante mal Y soy yo Como persiguiendo A los muchachos Y algunos de ustedes Y yo Como rogándoles Quizás Yo mira Comprométete El Señor Tiene cosas para ti Incluso a través De este medio Ustedes me han visto El Señor Quiere bendecirnos El Señor Tiene promesas Para nosotros No abandonen el camino E insistiendo E insistiendo Y yo Y llegó un punto Hace días Que yo le decía Señor Pero por qué Por qué yo tengo Que insistirle A las personas Que se enamoren de ti Por qué tengo Que insistirle A las personas Que te sigan Que no abandonen El camino Por qué las personas No te ven Como yo te veo Si es que tú eres Lo más importante Señor Es que tú eres Lo más maravilloso Y le decía Señor Tú eres un tesoro Tú eres mi tesoro Señor Tú eres lo más increíble Que le puede pasar A una persona Por qué los demás Quizás no te ven así Y si yo mismo Te veo así Y siento Que no te atesoro Siento Jesús Que no eres Lo más O sea No eres todo Lo importante Que quisiera Que fueras para mí Pero aún así Los demás No te valoran De esta manera Señor Y venía el Señor Con una revelación Venía con una palabra A mi corazón Que le da el nombre A esta enseñanza Seguramente ustedes Vieron la publicidad Dice El tesoro escondido Y es una palabra Mis hermanos Que está En el evangelio Según San Mateo Capítulo 13 Versículo 44 Y dice El reino de los cielos Es como un tesoro Escondido en un terreno Un hombre Encuentra el tesoro Y lo vuelve a esconder Allí mismo Lleno de alegría Va y vende Todo lo que tiene Y compra Ese terreno Mi hermano Venía esa palabra A mi corazón Y yo decía Claro Esto es el Señor Es que yo a veces Siento mis hermanos Que es como un manjar De pronto lo entiendes Así Es como una mesa En la cual hay Muchos alimentos Imagínate tú Con un hambre Impresionante Y tú pruebas Y estás comiendo De algo Que tú dices Esto es lo más espectacular Que yo he probado En mi vida Qué sabores Qué textura Esto es lo más increíble Y luego tú ves Y alrededor tuyo En la mesa Hay otros que también Están emocionados Como tú Pero también hay otros Como que no les importa Como que dicen Pues sí Está rico Quizás Otros que paran Dejan la mesa Y servida Y salen y se van Entonces Pero yo no entiendo esto Y entonces Me llevaba el Señor A esta palabra Y siendo un versículo Podemos aprender Tantas cosas Mis hermanos Miren Lo primero es que Estamos hablando De un tesoro Un hombre Encuentra un tesoro Encuentra un tesoro Mis hermanos ¿Y qué es un tesoro? Un tesoro Sin duda alguna Es algo Tremendamente valioso Es algo que Que cuesta mucho Que vale demasiado Pues todos tenemos Esa imagen Quizás en nuestra mente Del tesoro De ese cofre Del pirata Lleno de monedas De morrocotas De oro Que el tesoro Vale muchísimo Y tiene Quien lo encuentra Dice Pues me he vuelto rico Esto tiene la posibilidad De cambiar mi vida Por completo Quizás algunos dirán Con esto me puedo comprar El carro de mis sueños La casa de mis sueños Puedo viajar hasta la luna Si es que el tesoro Es muy grande Es un verdadero lujo Un tesoro Un tesoro es algo Que se sale de la compresión Estamos hablando De un tesoro Y Jesús nos dice El reino de los cielos El encontrar al Señor El encontrarse con el Señor Es un tesoro Es un tesoro Es algo completamente valioso Que tiene la posibilidad Que tiene el poder Para cambiar todo Lo que es su vida Es bien interesante Eso Estamos hablando De un tesoro Algo muy valioso Pero mira que Es algo muy interesante Porque este hombre Que encuentra En la parábola Que nos narra Jesús Este hombre Que encuentra el tesoro Dice que va Y vende todo lo que tiene Significa que deja Todo atrás Todo lo que era su vida Renuncia Corta con su pasado Corta con lo que había atrás Y ya no tiene ojos Para nada más Que para ese tesoro Ya no tiene ojos Para nada diferente Que para ese tesoro Que él ha encontrado Mi hermano Quien encuentra Verdaderamente A Cristo Ya no tiene ojos Para nada más Se concentra y dice Tú eres mi tesoro Y todo Lo diría el apóstol Lo considero basura Con tal de tenerte a ti Mi hermano Y hay otra característica Bien interesante De este tesoro Y aquí es donde Vamos enlazando Y vamos entendiendo Por qué esta predicación Y es que ese tesoro Está escondido Mi hermano No estaba a la vista De todos Este era un tesoro Que estaba escondido Y un hombre lo encontró Pero no Y dice que lo vuelve a esconder Para que nadie Se lo vaya a quitar Porque no es Para todo el mundo No todos Se dan cuenta Que hay un tesoro ¿Cuántos habrían pasado Por ese mismo lugar? ¿Cuántos habrían caminado Por ese mismo campo? ¿Cuántos no habrían Trabajado ahí? Pero ninguno Había visto el tesoro Que encontró este hombre Mi hermano ¿Cuántas veces Nos pasa Que no nos damos cuenta De que el Señor Es un tesoro? No nos hemos dado cuenta Por eso La enseñanza de hoy Y la reflexión Lo que quiero que quede En tu corazón Es que entiendas Que el Señor Es un tesoro Y que no todo el mundo Lo encuentra Que no todo el mundo Lo ve Por eso tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Que abra nuestros ojos espirituales Para que nos permita Verlo Para que nos demos cuenta De cuál es ese tesoro Que dónde está Cuán valioso es él Y esto enlaza Con el último punto De esta reflexión Y sabes algo Que es lo que más Me cuestiona Y lo que más Impresión Me causa De este versículo Es que ese tesoro Estaba en el campo De alguien más Si tú lo lees Detenidamente Te das cuenta Que dice El hombre lo esconde Va y vende Todo lo que tiene Todo lo que tiene Lo vende Y va y compra Ese terreno Si el hombre Va y compra Ese terreno Significa que ese terreno Ya tenía un dueño Que no era él Significa que ese tesoro Ya le pertenecía A otra persona Ese tesoro Estaba en el campo De otro De otro hombre Pero ese hombre No se había dado cuenta Que en su campo Había un tesoro Un tesoro Por el que otros Estaban dispuestos A dejarlo todo Un tesoro Por el cual Los otros Estaban dispuestos A renunciar a todo En su vida A vender todas sus pertenencias Para quedarse con él Ese hombre No sabía El dueño De ese campo No sabía Lo que había En su terreno Mi hermano Cuantos De nosotros Hoy estamos Así Mi hermano líder Te hablo a ti Que te has conectado Y has visto Esta enseñanza Te has dado cuenta Del tesoro Que tú tienes Mi hermano De comunidad María Medora Te has dado cuenta Del tesoro Que tú tienes En esta comunidad Te has dado cuenta De que tienes Al frente tuyo Una mesa llena De manjares Llena de tesoros Que hasta muchos dicen Es que la comunidad Son tantos grupos Reuniones Todo el tiempo Tienes al frente tuyo Hasta para escoger Seminarios Transmisiones Oración Mañana Tarde Noche Todo el tiempo Mi hermano Tienes delante tuyo Un tesoro Y no te has dado cuenta Quizás no lo estás Valorando Mi hermano Quizás no estás Dándote cuenta Que al frente Tuyo Que está la presencia Del Señor Que está el Señor En tu terreno Que está el Señor En tu vida Que está allí Tocando a la puerta Como lo diría El apocalipsis Por allá en el capítulo 3 Diría estoy a la puerta Y llamo Mi hermano Será que no te has dado cuenta Que el Señor Es tu tesoro Y que está allí Llamándote Que está aquí Aquí mira Aquí está con nosotros El Señor Tu verdadero tesoro Mi hermano Qué triste sería Que el día de mañana Perdamos ese tesoro Que tenga que venir La ruina Que tenga que venir La enfermedad Que tenga que venir El desamor Una ruptura amorosa Una dificultad De nuestras vidas Para darnos cuenta Que teníamos La bendición del Señor Que teníamos A el Señor En nuestros corazones Que la bendición Del Señor Nos cuidaba Mi hermano El Señor Es nuestro tesoro Hoy yo le pido Al Señor Y vamos a orar Y le pido A mi que me ayude Con el pianito Y vamos a orar Y le vamos a pedir Al Señor Que abra Nuestros sentidos espirituales Para que nos demos cuenta De cuán valiosa Es la presencia Del Señor En nuestras vidas Y ya no estemos diciendo Será que si me conecto Será Es que no tengo tiempo Es que estoy muy ocupado Haciendo No sé cuántas cosas Mi hermano Quien se da cuenta Lo que vale El Señor No le importa nada Deja todo en su vida Ojo yo no te estoy diciendo Que renuncies a tu trabajo Y hagas mil locuras Pero debe haber un tiempo En tu vida Para el Señor El Señor tiene que ser Una prioridad Y tú sabes En tu corazón Y tú sabes En tu conciencia Si verdaderamente El Señor Está siendo una prioridad Para ti Si le estás dedicando Al Señor El tiempo Que Él merece En tu vida Mi hermano Pidámosle al Espíritu Santo Que avive Nuestros corazones Cierra tus ojos Dile Señor Señor aviva Mi amor por ti Cristo Yo quiero ese fuego Del primer amor Quizás Y si es la primera vez Que te conectas Llegaste a este canal Llegaste a este video Por una cosa del Señor Pues te estamos hablando De un tesoro Que está escondido Precisamente dile Señor Revelame Revelame Cuál Cuál es ese tesoro Cómo es que tú Eres un tesoro Para mí Yo quiero conocer Qué es eso tan valioso De lo que me están hablando Mi hermano Vuelve Al Señor Mi hermano No des paso Al costado No vaya a ser Que otro venga Y se quede con el tesoro Que era tuyo Podríamos reflexionar Tantas cosas De este versículo Mi hermano Es el tesoro En tu campo Está en tu vida El Señor Es la presencia Es la presencia del Señor No hay nada más valioso Que eso Es la que te protege Es la que te guarda La que te prospera La que te cuida De todo mal Y todo peligro Mi hermano Atesórala Atesórala en tu corazón Pon tu mano en tu pecho Y dile Señor Hoy te atesoro En mi vida Hoy te atesoro En mi corazón Tú eres lo más Importante para mí Señor Y te pido perdón Jesús Si esos días Y durante mucho tiempo Quizás No ha sido Lo más importante Señor Me he dedicado A ocupar mi mirada Mis oídos Mi tiempo Mi pensamiento En tantas otras cosas Señor Y no me daba cuenta Que tú eras Lo más valioso Y que te tenía Al frente Que te tenía Allí siempre Conmigo Señor Yo te pido Espíritu Santo De Dios Que abras todos Nuestros sentidos Espirituales Y que nos hagas Sensibles a tu presencia Que nos hagas Sensibles a tu voz Señor Para que sean abiertos Nuestros ojos Así como cuando Eliseo Oró por su Por su siervo Y se le abrieron Los ojos Y vio que eran más Los que estaban Del lado de ellos Que el ejército Que estaba en contra de ellos Asimismo oro yo Señor Por esa comunidad Para que sean abiertos Sus ojos espirituales Y todos veamos El tesoro Que tenemos Que a veces No lo valoramos Que a veces No lo cuidamos Señor El tesoro Que es tu presencia Señor Es lo más valioso Señor Es lo más valioso No hay nada Señor Por encima de ti Que no coloquemos Nada Jesús Por encima de tu presencia En nuestras vidas Que nuestro tiempo Este rendido a ti Señor Tú eres el más Rico manjar El más exquisito Y delicioso manjar Para nuestras vidas Señor Que en ti nos deleitemos Amado mío Que en ti nos deleitemos Mi Señor Señor aviva El corazón De estos hijos tuyos Para que se deleiten En tu presencia Señor te pido Que seamos una comunidad Que te atesore Señor Que te atesore Porque allí donde está Nuestro tesoro Allí está nuestro corazón Dice la palabra Y tú eres nuestro tesoro Señor Y contigo queremos Queremos que esté En nuestro corazón Bendito Alaba de orados Es tu Jesús Señor te pido Por el don de la perseverancia Cure a todos estos líderes A todos estos hijos tuyos A los de las redes A las personas que se conectan De alguna forma A esta transmisión Guárdalo Señor Cúbrelos con tu sangre Que no les falte Nunca tu presencia Señor Aleja de ellos Todo mal Todo peligro Guárdalos Con tus poderosos Y santos ángeles Señor De toda obra del enemigo Y sobre todo Señor Regálanos el don De la perseverancia Para no dar paso atrás Señor No queremos perderte No queremos perderte Señor Tú eres nuestro tesoro Señor Pero que ya no seas escondido Que ya no estés más escondido Sino que seamos conscientes De que te tenemos Y que todos los días Te cuidemos Como a lo más precioso Que tenemos Porque lo eres Señor Porque lo eres Bendito Santo Glorioso Maravilloso Eres tú Señor Gracias Señor Mi hermano Espero que este mensaje Haya llegado a lo profundo De tu corazón Te invito a que reflexiones En él Hay tanto que podríamos Extraer más De esta cita bíblica Léela Mateo 13 44 Léela Medítala en oración Y permítele al Señor Trae revelación A tu corazón Convierte No te quedes solamente Con este momento Durante esta semana Reflexiona Señor que tú seas Mi tesoro Hace ese ejercicio Cuando te levantes En la mañana Abre tus ojos Dile Señor Que hoy tú seas Mi tesoro Que si tú eres Lo más importante Yo sé que todo va a estar bien Si tú eres lo más importante Para mí hoy Todo va a estar bien Mis hermanos Los amamos con todo el corazón Me da mucha alegría Estar aquí con ustedes Comparta este video Envíeselo A su hermano de red A ese que no se conecta A ese que se le olvidó Que tiene un tesoro Que se llama Jesús Envíeselo Ore por él Y envíeselo Para que lo vea Que el Señor los bendiga Oramos por cada uno de ustedes Y saben que Nuestras redes sociales Y nuestros procesos De pequeñas comunidades Nuestras redes Están abiertas Para todos ustedes Cópiennos Si les interesa Vincularse Más firmemente Con este proceso De evangelización Los amamos muchísimo Y finalicemos Consagrándonos A nuestra madre Del cielo Diciendo Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que nos proteges Tanto como una verdadera madre Es que nos bendiga El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén, amén y amén Los amamos mucho Que el Señor los bendiga Chao, chao Amén, amén y amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén 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 Gracias por ver el video.